Que se vayan al diablo toda esta basura Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Bueno, todo hombre que verdaderamente lo gobierna Un mini calzón, va Porque no voy a decir un calzón, porque las mueras ahora No se tapan el pan con calzón compreso Sino que con un cordoncito se tapan por donde le vale el chorro Y todo hombre que se deje mandar por un calzón Sea predicador, pastor, no eres, no sos nada No sos nada, que te quede claro Ah, y Dios, al varón le echó dos pelotas Es para tener autoridad y no para ser flojo La radio que se ve en el audio show La número uno Esto está perro, señores No sos nada, que te quede claro 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 No sos nada, que te quede claro